Las 7 y 20, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón, un espacio que abrimos a esta hora para hablar de temas municipales del Ayuntamiento de Alcañiz con los diferentes portavoces de los grupos políticos representados en el consistorio. Un programa que emitimos a propósito del último pleno para informar a los oyentes de las propuestas que plantean los diferentes grupos, las que salen adelante y otras cuestiones de interés también. Saludo, por tanto, a los que me acompañan en los estudios de Radio La Comarca. Nacho Cuervo, portavoz del PP. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien. José María Andreu, portavoz del PSOE. ¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. Ana Belén Andreu, del Partido Aragonés. Buenas y lluviosas tardes. Eso es. María Milian, portavoz de Ganar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Joaquín Galindo, de Ciudadanos. Ya teníamos ganas de recibirte aquí en los estudios, Joaquín. Yo también tenía ganas, muchas gracias. Gracias, porque en los anteriores dos programas no pudo acompañarnos Joaquín Galindo. Bueno, vamos a tocar hasta las 8 de la tarde. Sí que les voy a pedir a todos que se acerquen más a los micrófonos y cuidado con los ruidos, ¿vale? Porque se escuchan muchísimo. Los puntos del día, de la orden del día, que se llevaron al pleno municipal, ayer el primero de ellos y el que está muy de actualidad, concretamente estos días, es el futuro hospital de Alcañiz. Un tema ya que hasta los propios concejales ponen cara de aburrimiento. Nacho Carbo, la propuesta del Partido Popular venía para reclamar que el 90% de las habitaciones del futuro centro sanitario sean individuales. Sí, a ver, a mí me gustaría, cara de aburrimiento, pero contento por otro lado por tener la oportunidad de estar en un micrófono y poner a todos aquellos que nos están escuchando y luego lo hagan en los podcast en situación y un poco en el contexto, porque el hospital no viene de hace 3, 4 años, viene ya de hace muchos, ¿no? Yo me he anotado alguna cosa que ya me apunté en su día para una moción que presentó el PSOE en noviembre de 2011, instando a la urgente construcción del hospital. Y me apunté a las siguientes fechas porque, claro, habían pasado tantos años que es difícil acordarse. Luisa María Noeno, entonces consejera, el 19 de diciembre de 2007 dijo que el proyecto del nuevo hospital de Alcañiz estará licitado el próximo año. Licitado en 2008 era la previsión, adjudicado en 2009 y en funcionamiento en 2012. Evidentemente eso no se ha cumplido. Otro de los titulares fue Noeno, dice que el proyecto del nuevo hospital de Alcañiz estará a final de 2010. Esto lo dijo el 20 de noviembre de 2009. Y luego el presidente Iglesias en 2005, en el debate sobre el Estado de la Comunidad, manifestó la voluntad de construir los dos nuevos hospitales de Teruel, 2005. Y en 2007, en el discurso de investidura, fue uno de los 100 compromisos que adquirió fue la construcción del nuevo hospital. También hay que decir que el Grupo Popular en las Cortes enmendó los presupuestos de 2009 para que hubiera una partida de un millón de euros para el nuevo hospital. En fin, nada se hizo cuando hubo cambio de gobierno, en 2011. Era un firme compromiso de Luisa Fernanda Rudi, se trabajó en ello. Había casi 400 millones o más de 400 millones de deuda en la sanidad pública aragonesa, lo cual hizo completamente imposible, de la noche a la mañana, con financiación totalmente pública, construir el hospital. Lo que hizo el gobierno es ponerse a trabajar, el gobierno anterior, por supuesto, ponerse a trabajar para buscar fórmulas de financiación, pero sobre todo trabajando en esa firme promesa, en ese firme compromiso electoral de construir el hospital. Un hospital que no nos importaba la financiación con la que fuera construido ese hospital, sino lo que nos importaba era que hubiera un nuevo hospital que atendiera de la mejor manera posible, mejor que ahora, con mejores instalaciones, con más servicios, a todo lo que es el sector sanitario de Alcañiz. Pues bien, una vez ya estaba prácticamente para construir, pues bueno, nos encontramos con unas nuevas elecciones, con un cambio de gobierno, que lo que hizo es paralizar todo ese proyecto del nuevo hospital de Alcañiz, paralizarlo, volver a plantearlo, hacer retoques, lo que lo que ha hecho es mermar lo que iba a ser el futuro hospital de Alcañiz proyectado por el anterior gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés. Me gustaría también criticar, porque es que no se puede hacer de otra manera, la utilización que se hizo durante todos estos cuatro años del Partido Popular, la utilización política que se ha hecho por parte de las plataformas y que salieron a la calle diciendo, cuanto menos, no sé si mentiras, pero cuanto menos lanzando unos miedos infundados a la gente, jugando con lo que era la sanidad, jugando a decir que la sanidad se iba a privatizar. Eso es totalmente falso, eso era totalmente falso. De hecho, en el pleno de Alcañiz se aprobó una pequeña, en la cesión de los terrenos, se decía que lo único que se admitía es que la sanidad iba a ser totalmente pública, universal y gratuita. Era jugar a confundir, decir que la sanidad en Aragón se iba a privatizar en el hospital de Alcañiz, era jugar a engañar a la gente, a sembrar el miedo y a faltar a la verdad. Sí, es cierto que hubo varias manifestaciones, con más o menos gente, no lo sé, porque al final, todo es relativo, porque cuando se moviliza gente y vienen de muchos sitios, tampoco sabes hasta qué punto se puede considerar que aquellas manifestaciones... Lo que sí que a mí me llamaba la atención, igual que en otros movimientos, pero que tampoco viene al caso, es que al final el mayor protagonismo en esas manifestaciones de las plataformas, el mayor protagonismo y el mayor peso lo tenían los propios trabajadores del centro hospitalario de Alcañiz. Algunos, no digo todos, que hay muchos. La mayor preocupación era de ellos, no de enfermos o gente que puede enfermar en un futuro como tú, como yo, como cualquiera de los que estamos en esta mesa. Eso quiere decir que en realidad todos no caímos en ese juego de pensar lo que nos estaban diciendo. En definitiva, lo que ayer proponíamos al Pleno era que aquel proyecto que el Partido Popular había sacado adelante, había hecho todos los pasos para que fuera una realidad, que esos servicios que se habían planteado, con más cantidad de servicios públicos que ahora, hay que decirlo, ahora mismo hay servicios que se externalizan, que no privatizan, que también hay que recordar, hay que puntualizar, cuando se dice que se privatizan servicios, no es lo mismo que externalizar servicios. Ahora mismo hay servicios externalizados que en el futuro, asistenciales, que en el futuro hospital no iban a estar. Lo que sí que iba a haber es una contraprestación para que esa financiación que nos iba a hacer una empresa privada, en base a un pliego, pues una serie de servicios no asistenciales, pues se las pudieran realizar ellos para pagar esa financiación. ¿A quién le regalan el dinero cuando acude al banco? Nadie. Al gobierno de Aragón, con este sistema, desde luego, tampoco se lo iban a regalar. Desde el Partido Popular lo que queremos manifestar y lo que queremos exigir es que Alcañiz, los alcañizanos, los bajoaragoneses, los que están dentro del área sanitaria de Alcañiz, no vean mermado esa serie de servicios, mermados esa serie de servicios que se estaban planteando con el proyecto del Partido Popular y del Partido Aragonés. Porque lo que no podemos hacer es, una vez más, agachar las orejas, poner el culo y que nos azoten. No lo vamos a permitir, no, porque al final será darnos por vencidos una vez más cuando se había planteado un hospital que creíamos que nos merecemos, que nos merecemos y que en unos tiempos en los que estamos lo que no podemos hacer es ir hacia atrás, no podemos ir hacia atrás sino hacia adelante. Ayer se plantearon argumentos a favor, argumentando, el voto no a favor de ganar Alcañiz y del Partido Socialista lo argumentaban en que no hay ningún estudio científico que diga que es mejor estar en una habitación de una cama o de dos. Pues yo le voy a decir una cosa, voy a repetir un poco las palabras, parecidas a las palabras que dijo ayer el alcalde de Alcañiz. La pregunta la podemos hacer a cualquier persona que prefiere estar, ¿dónde prefiere estar? ¿30 segundos nos quedan? ¿Dónde prefiere estar un enfermo? ¿Cómo prefiere estar? ¿Solo o acompañado de otro enfermo? Por supuesto que la situación más confortable es estar solo, por lo menos, no digo siempre, pero por lo menos no me van a discutir que en un alto porcentaje, que mayor tranquilidad, que mayor confort y que mejor asistencia que en una habitación individual. Lo que queremos es que esos números de habitaciones sigan estando como estaba en un principio planteado. Desde luego el debate ahora mismo está en el número de habitaciones simples y dobles. ¿Por qué? Vamos a dedicarle 5 minutos a cada uno de los portavoces para que hablen de esta cuestión, de lo que opinan sobre las habitaciones individuales y dobles y también sobre lo que planteábamos ahora mismo aquí en esta tertulia, doy por la tarde, sobre qué ocurre con la plataforma por el hospital que estuvo en los años anteriores y ahora mismo no está. Vamos a empezar por José María Andreu, portavoz del Partido Socialista. Bueno, pues la verdad es que hay mucho que contestar. Por empezar de alguna manera, es decir que yo creo que todos los que estamos aquí no es que estemos cansados, es que creo que todos los alcañizanos, sino que todos los primeros, queremos que se empiece el hospital y contrates mejor y sobre todo que sea un hospital de calidad y que se dé un servicio de calidad. Hablaba del... voy a empezar por la plataforma porque me ha llamado la atención. A ver, la plataforma tenía muy claro el objetivo que tenía. Lo que quería era un hospital público, pero además con una financiación pública, cosa que el actual presidente del Gobierno de Aragón se comprometió y fue lo primero que hizo nada más llegar al Gobierno de Aragón. Intentarnos cambiar el modelo de financiación y de hecho la revertió y ahora se va a financiar con dinero público, no con dinero pedido a los bancos, se va a pedir con dinero de los presupuestos generales del Gobierno de Aragón. Por otro lado, el consejero Celaya se comprometió a unos tiempos, hablamos de tiempos, yo de lo que dijo María Luisa Noaeno no me acuerdo, o si me acuerdo, si no lo cumplió, las cosas como son, pero el consejero Celaya se comprometió en el primer trimestre de este año el tener la reforma del proyecto del hospital de Alcañiz acabada y se acabó. Se comprometió en el segundo trimestre de este año el tener la licencia de obras y el permiso de obras y la licencia de actividad en Alcañiz y estar en Alcañiz. Y se ha comprometido en el cuarto trimestre de empezar la obra del hospital de Alcañiz y lleva camino de intentar conseguirlo, de intentar lograrlo, cosa que yo creo que nos alegraremos todos los que estamos aquí. La plataforma no buscaba miedos ni generaba miedos en cuanto a la sanidad. El problema que teníamos es que de un hospital que costaba 90 millones, 87 millones para ser exactos, íbamos a pagar 470 millones en 25 años. Y era lo que no queríamos, se daba una empresa a ganar 470 millones de euros. Y teníamos el ejemplo de Madrid, donde se habían privatizado muchísimos hospitales de la misma manera que se estaba iniciando en Alcañiz. Empezaban públicos y acababan privados. Ese era el miedo que teníamos. Luego, en cuanto a habitaciones dobles son sencillas. Yo he de decir que aquí las cifras bailan mucho, porque yo lo que tengo, los datos que tengo son que hay 53 habitaciones dobles y 51 individuales. Y que en estos momentos en el hospital de Alcañiz, en el cual trabajo yo, hay 135 cámaras de hospital. Si no mejorar esto es aumentar las camas a 191 camas, entre cámaras de hospitalización y cámaras de urgencias y las cámaras de psiquiatría, bueno, todo el conjunto de camas, que es lo que se está contando también ahora, yo creo que se está engañando o mintiendo a la gente. Porque se va a mejorar bastante. Y además, lo más llamativo, que es que esto lo dijo el consejero el viernes, en el pleno de las Cortes de Aragón, que resulta que el proyecto, la futura contratista que iba a hacerse cargo de la ejecución del hospital de Alcañiz, a quien se le había adjudicado el proyecto, contaba con el mismo número de camas que se va a hacer ahora mismo. Y además, era exactamente igual al actual proyecto, pero además dejaba libre también la tercera planta, que es lo que se nos critica. Se deja libre la tercera planta porque entre las dos plantas se logra en estos momentos aumentar el número de camas y se cree suficiente para la población que hay. Y en un momento determinado, si crece Alcañiz y el Bajo Aragón, se podrá utilizar la tercera cama, la tercera planta. Lo que yo creo que los ciudadanos nos piden es una cosa muy sencilla. Yo entiendo que todo el mundo queremos el mayor confort, queremos intimidad, queremos también que tengamos de todo, que comamos muy bien en el hospital, pero sobre todo lo que nos piden es que seamos responsables y que se asegure la sostenibilidad del sistema sanitario de Aragón. Y creo que eso se va a conseguir. Creo que va a haber un hospital que, como antes, va a tener más quirófanos, va a pasar de 4 a 6 quirófanos, va a pasar de 35 a 62 consultas, va a tener de 8 boxes que tiene ahora, 13, y tendremos 8 cámaras de UCI. Además, desde luego, vamos a tener un servicio de radiognóstico mucho mejor del que tenemos ahora, como decía además Nacho Carbó, exactamente lo mismo que decían ellos, que iba a haber pruebas que en estos momentos no se hacen, que exactamente están externalizadas, que se iban a dar en el hospital de Alcañiz y se van a efectuar en el hospital de Alcañiz. Ahora, lo que no se puede tampoco es asustar a la población. A nosotros se nos acusa de asustar a la población, resulta que ahora los que están asustando son ellos, a la población. Me he llegado a oír que qué pasaría si no hay UCI ahora mismo en Alcañiz, que a quién sería el culpable. Pues mire señores, el culpable no hay nadie en este momento, porque llevamos muchos años sin UCI. Lo que tenemos que conseguir es que el hospital se haga contra antes mejor. Y yo creo que los alcañizanos lo que quieren es que nos dejemos de peleas tontas y que empiece el hospital de una vez. Ana Belén Andreu. Gracias, Nieves. Bueno, llevamos hablando, como ha dicho ya el portavoz del Partido Popular, más de una década de este asunto. Es un proyecto vital y estratégico para esta comarca y para las 70.000 personas del área de afección. Y durante este tiempo se han llenado páginas y páginas, como bien sabéis, de periódicos, del diario de las Cortes, y han sido, además, este tema objeto de deseo de algunos partidos políticos en campaña electoral. Eso también lo sabéis en las últimas campañas. Me temo que en esta próxima campaña, ya estamos en pre-campaña, ahí estamos y continuamos hablando del hospital, me temo que esta próxima campaña se va a seguir hablando del hospital. Pero claro, aquí hay una diferencia que ayer yo apuntaba en el Pleno y es que este tema, a diferencia de otros que llenan diarios de sesiones de las Cortes, este tema tiene que ver con la salud. Y en la salud es el bien más preciado que tenemos las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que con este tema jamás se debería de haber, debería haber sido objeto de negociación política. Deberíamos haber ido desde el principio de la mano, como pasa en otras ciudades de España, en las que en ciertos momentos, pues yo les siento envidia, ¿no? Y me dan envidia precisamente porque son capaces de defender, a capa y espada, un proyecto común para su territorio, en este caso para el Bajo Aragón. Como te digo, nos encontramos hablando por enésima vez del hospital y en este caso, precisamente estos días, como bien habéis dicho y os habéis referido, esa modificación del proyecto y del número de camas y habitaciones. A ver, para el partido de Aragón es, por desgracia, el gobierno de Aragón actual nos tiene acostumbrado a estos bofetones, por llamarlo de alguna manera, a estos desprecios hacia el medio rural. Lo hemos vivido con las comarcas, lo hemos vivido con las escuelas infantiles. Por lo tanto, nos parece mal que desde el gobierno de Aragón se actúe en contra de una infraestructura tan importante para esta comarca. Y digo se actúe en contra porque para el partido de Aragón también nos parece que es mermar ese proyecto inicial que había, es privar de algunos servicios. No queremos un hotel de cinco estrellas por hospital, está claro que no queremos, pero queremos igual, ni más ni menos, que tienen en otros hospitales de nuestra comunidad, en otros hospitales de nuestro país y queremos un hospital del siglo XXI. Lo que sí que nos parece inadmisible es que algunos compañeros del ayuntamiento ahora nos intenten convencer realmente de que esto es lo mejor para el hospital. Pues miren, yo no sé si será lo mejor o no será lo mejor. Eso lo veremos a largo plazo. Lo que sí que tengo claro y lo que tenemos claro el partido de Aragón es que no puede haber más demoras, no puede haber más excusas que si los terrenos están por ceder, que si están cedidos, que si ahora las camas. Lo que está claro y el partido de Aragón es que pedimos en las cortes y pedimos ayer en el ayuntamiento y apoyamos esta moción del Partido Popular, es porque queremos que sea una realidad cuanto antes este hospital. Insisto, la salud es el bien más preciado con la que contamos las personas. Y a muchas personas, camino a Zaragoza a buscar esa UCI, la salud les ha fallado y han perdido la vida. Y pensando en estas personas, en nuestra familia y pensando en los bajoaragoneses que vivimos en este territorio, si el hospital tiene que estar cuanto antes. Y si recordáis, hace el 5 de abril, creo que fue el Partido Aragonés, convocamos una rueda de prensa pidiendo unidad. Ayer en el ayuntamiento de Alcañiz, en la mayoría de los puntos, se habló de unidad, pero en este asunto esa unidad no llega. Y lo que volvimos a pedir ayer simplemente es eso, que tanto los partidos políticos como las plataformas, mareas, de las que también se ha hablado en esta mesa, agentes sociales, seamos capaces, de una vez por todas, de llegar a una unidad, de llegar a un acuerdo y de que ese hospital sea una realidad. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lamán, enteró el día de San Jorge, dijo, ante el acto oficial que se celebró, que ese hospital se iba a licitar antes de final de año. Realmente deseamos que sea así, por supuesto que el Partido Aragonés y los concejales y la gente de este partido en Alcañiz y en el Bajo Aragón queremos que sea 20 segundos, cuanto antes y de hecho el Partido Aragonés va a estar ayudando y colaborando en todo lo que sea necesario, pero también vamos a estar expectantes para que se cumplan todos esos plazos. María, Emilián, acércate un poquito más al micrófono. Sí. Bueno, desde Ganar Alcañiz en cuanto a esta moción que ayer nosotros nos abstuvimos era porque no estábamos de acuerdo con el 10% de las habitaciones, pero yo quería recordar que desde nosotros seguimos estando en la misma posición que llevamos siempre, defendiendo y exigiendo la construcción del nuevo hospital y por supuesto estaremos en frente del Gobierno de Aragón exigiendo que se cumplan los plazos que el señor Lambán dijo que iba a ser antes de acabar el 2016. Por otra parte, defendemos un modelo de sanidad integral de calidad público y universal y cuando digo de sanidad integral ahí entra dentro la dignidad y la intimidad de las personas que van a estar en el hospital. Por eso, que las habitaciones sean individuales o no, creemos que merece un análisis serio porque los estudios que hay realmente dicen que tendría que ser el 50% de las habitaciones, lo del 10% es una cosa que seguramente todo lo que sea acortar el ratio está muy bien, pero hay que ser realistas y mirar si eso es sostenible. por eso creemos que lo importante es la calidad de la atención sanitaria y eso se lleva también en los profesionales. El Partido Popular que antes decía que ahora está ahí en la defensa, bueno, todos los recortes que ha habido en sanidad y el desmantelamiento que ha habido ha sido por recortes hechos por el Partido Popular. O sea, defender la sanidad también hay que defenderla de otra manera. Y por otra parte lo de la financiación público-privada que nosotros es en la plataforma lo que se defendía. Ahora, también lo dijo ayer el alcalde que les daba igual la manera de financiarlo. Hombre, financiarla de manera privada o de manera público-privada no deja de ser hacer un negocio con la sanidad y con la salud de las personas. Entonces, no sé si esa posición es la más adecuada para ahora ir defendiendo que queremos el hospital público 100%, como dicen ahora. Joaquín Alindo. Gracias, Debes. Mira, pues por empezar por el final manifestar que Ciudadanos está totalmente de acuerdo y además de manera tajante y absoluta en la financiación pública ya que María saca el tema de la financiación pública-privada que a mi juicio es un tema que está superado. Respecto a las habitaciones yo tengo que manifestar individuales o dobles yo tengo que manifestar que cuando he visto los titulares en la prensa a mí hasta cierto punto me ha sorprendido que ahora estemos discutiendo tanto sobre esa cuestión concreta, ¿no? Y me explicaré. Nosotros lo que hemos defendido es que hay recomendaciones de la Unión Europea en las que se establece a los Estados miembros que el umbral mínimo y el ratio mínimo de habitaciones individuales sea del 50% el umbral mínimo el hospital de Alcañiz tal como está proyectado actualmente por el equipo del gobierno actualmente en el Pignatelli simplemente se para en ese umbral mínimo en el 50% nosotros entendemos que hay que ir más allá porque la Unión Europea nos dice que ese es el umbral mínimo pero que hay que tender a un umbral superior hasta el techo que es el 90% por tanto yo a ver comprendería que nos quedáramos en un 70 en un 60 en un 80 pero que nos quedemos en el umbral mínimo a mi juicio me parece que la ciudadanía de este territorio no se lo merece no se lo merece en cualquier caso digo que me sorprenden los titulares porque se ha centrado exclusivamente todo ese debate en una cuestión que es importante pero que en mi juicio es menor en relación con la que yo voy a formular ahora que es la enmienda que este grupo municipal plantea como punto número 4 que cabe decir que el grupo del el grupo socialista de Alcañiz y el grupo de general de Alcañiz se abstuvo a este punto 4 en tanto 4 en tanto en cuanto la propuesta del equipo del gobierno del PP a la que este grupo enmienda tenía un punto un punto cuarto que para mi es más importante que es que el hospital de Alcañiz que está proyectado tenga los suficientes anestesistas los suficientes dermatólogos los suficientes oftalmólogos los suficientes traumatólogos los suficientes facultativos especialistas con las listas de espera que tenemos hoy que todo eso desaparezca y que la comunidad autónoma aparte de hacernos un edificio más bonito o menos bonito con más habitaciones o con menos habitaciones dote cada año de su presupuesto autonómico las partidas necesarias para que aquello se llene de buenos facultativos especialistas de buen personal sanitario de buen personal no sanitario que se amplíe y que se quede empleo además y por tanto a mi juicio este asunto de las habitaciones que no es un asunto menor pero no es el más importante el más importante a mi juicio es el que estoy diciendo yo quizá los partidos viejos en esa en esa lucha que vienen que si plataforma va que si plataforma viene que si equipo de gobierno va que si equipo de gobierno viene pues vamos a utilizar la frase manida de que el árbol les impide ver el bosque lo importante lo importante yo entiendo que está en lo que yo estoy planteando sin dejar de manifestar de que efectivamente el otro asunto es importante sin duda bueno pues visto ya la opinión de cada uno de los portavoces de los diferentes partidos políticos en la corporación municipal si les parece cambiamos de asunto ya apartamos lo que es el hospital de Alcañiz y vamos con otros de los puntos del pleno precisamente le voy a dar la primera palabra a Joaquín Galindo porque una moción de su grupo era la que se presentó ayer en el pleno municipal era de instar a DGA a renovar MotoGP en el último programa de la ventana ya hablamos de este tema porque justo acabamos de conocer las palabras de la consejera Marta Gastón coincidiendo con la Supervice que dijo que estaban trabajando con el contrato y que faltaban unos flecos debe de ser ya inminente esto Joaquín si bueno la verdad es que mi propuesta como dije ayer en el pleno no es una propuesta personal mía quiero decir esa propuesta me la he copiado de la comarca del Bajo Aragón y como dije ayer también en el pleno en honor a la verdad y el grupo el grupo aragonés del ayuntamiento de Alganiz ya en el mes de noviembre en el mes de noviembre planteó este recordatorio para que el equipo de gobierno no dejara en el tintero el asunto de la MotoGP bien yo comprendí que en el mes de mayo había pasado ya desde la moción del mes de noviembre del partido de Algonés había pasado un tiempo más que suficiente para de nuevo recordar de nuevo recordar a la consejera o al consejo de administración de Motorland pues que que se contrató había que firmarlo ese fue el motivo de ese fue el motivo de la de la de la moción de este grupo y luego bueno pues parece que los equipos que las personas que están ahora aquí en Algañiz y que representan el equipo de gobierno que está en Zaragoza pues parece que les moleste que nosotros reivindiquemos determinadas cosas pues mire pues a nosotros no nos van a ganar reivindicar yo llevo desde los 16 años reivindicando cosas en la calle en Zaragoza en Algañiz porque no estaba pero en mi vuelo en muchos sitios con lo cual ni las plataformas ni las no plataformas a este portavoz no le van a enseñar absolutamente nada llevo muchos años en la calle y no me fío de la consejera no me fío de la consejera es que es nuestra obligación no fiarnos de la consejera porque la consejera es gobierno y nosotros somos oposición y tenemos que estar recordándole cuáles son sus obligaciones porque este territorio se está ahogando se está ahogando con la central térmica se está ahogando con el MotoGP y se está retardando mucho se está retardando mucho bien todo el mundo dice que se va a firmar que se va a firmar que se va a firmar pero bueno los meses pasan y al equipo de gobierno habrá que recordarle sus obligaciones y habrá que pegarle un tirón de orejas de vez en cuando ese fue el sentido de la el sentido de la moción y no otro hubo un punto un quinto que fue polémico no lo voy a sacar a la luz porque al final se consensuó a mi juicio también con una buena propuesta con una buena enmienda del partido de Argonés y al final yo creo que salió por unanimidad con lo cual el Ayuntamiento de Alcañiz le ha recordado a la consejera que firme pronto un minuto para opinar sobre esta cuestión por parte de cada uno de los portavoces Nacho Carbó a mí bueno antes hablamos que si nos cansaba ya el tema del hospital a mí no me no me cansa no es que me canse tampoco el tema de Motorland pero sí me entristece me entristece que después de de bueno de toda la tradición que tiene Alcañiz con el motor y que bueno que tristemente tuvo que finalizar por circunstancias en el circuito urbano y después de poder sacar adelante en una tierra difícil de grandes proyectos una gran inversión como es Motorland me entristece que vayamos los propios Alcañizanos a vueltas con este tema y yo lo que en fin lo que quería lo que quería de alguna manera es que se deje ya como decía Joaquín Galindo desde noviembre estamos con declaraciones poco halagüeñas porque todo va a venir pero no viene que nos piden que no metamos que no hagamos manifestaciones públicas pero es que a la vez tampoco hay una manifestación pública del gobierno en sentido positivo con respecto a esto en fin que la importancia del motor en Alcañiz hace que que si una vez ya perdimos una cosa no perdamos ahora un gran motor de desarrollo como es Motorland y como es el gran premio de MotoGP para Alcañiz y para la propia supervivencia y vida del circuito José María Andreu Sí, bueno como decía Nacho me parece que es la tercera o cuarta vez que repetimos desde el Grupo Municipal Socialista y desde el Partido Socialista hemos refrendado y hemos apoyado Motorland Tecnopar y la MotoGP pero de distintas maneras y lo hemos repetido indefinidamente para que la gente lo tenga claro porque a veces parece que se lanzan bombas de humo y todo el mundo aquí tenga la verdad absoluta y nadie se fide de nadie pero que parece como que nos ha checado a nosotros como que no apoyamos el proyecto y sí que desde aquí hemos dado roda a la prensa hemos dicho ya de todo y ya muchas veces ya no sabes lo que decir en este sentido pero lo que sí que tengo muy claro es que Marta Gastón que es la consejera de Economía y la presidenta de Motorland está trabajando y de hecho si se consigue el campeonato de MotoGP que se va a conseguir que estoy seguro porque está a punto de firmarse será pues gracias al trabajo que está haciendo el gobierno de Aragón va a haber MotoGP va a seguir las Porsche series durante tres años más creo que son Super Bay van a seguir también ya lo dijo ella otros tres años más con lo cual se está trabajando para que Tecnopar Motorland y todo lo que es la MotoGP siga adelante y muy importante la consejera que quiere hacer una apuesta muy importante con Tecnopar que parece que nos olvidamos a veces el gobierno anterior no hacía una apuesta muy clara por Tecnopar desgraciadamente y ahora está haciendo una apuesta clarísima por Tecnopar Ana Belén Andreu bueno yo creo que aquí tendríamos que estar hablando ahora igual que en el ayuntamiento día a día presentando propuestas para mejorar la actividad diaria de Motorland y de Tecnopar y dejarnos ya de hablar como decían mis compañeros de si se celebra el gran premio o no es incuestionable el gran premio se tiene que celebrar el gobierno de Aragón sabemos que está trabajando en ello pero también tiene que entender el gobierno de Aragón que estando en la oposición al igual que hubieran hecho ellos anteriormente tenemos que estar expectantes y tenemos que estar siendo insistentes en que se lleve adelante esa firma cuanto antes porque es que depende de esa firma el futuro de esta comarca y por lo tanto entendemos e insisto que tenemos que seguir encima de esas negociaciones porque este gran premio como digo es incuestionable gracias a este gran premio la repercusión que tienen otros eventos sin ir más lejos este fin de semana bueno este fin de semana mañana mismo empiezan a llegar miles de motos de Harley Davidson no vienen por casualidad no vienen porque tengamos aquí un maravilloso club sino viene porque tenemos un circuito que les ha animado también aparte del club es maravilloso y ha hecho un trabajo importante para atraerlos y por otro lado la enmienda que presentó ayer el partido de Aragón esa es la moción del PSOE perdón del grupo de ciudadanos venía a decir que el grupo de o sea perdón que el Ayuntamiento de Alcañiz es socio de la mercantil Ciudad del Motor y que como tal en principio de colaboración y cooperación entre administraciones el Ayuntamiento pues articulará todos los mecanismos jurídicos posibles para colaborar en competencias municipales y con esto nos referíamos a la recogida de basura queremos que sea el Ayuntamiento quien recoja la basura de Motor Larni de Tecnopar y a otras cuestiones que puedan ser de interés tanto para la sociedad como para el Ayuntamiento de Alcañiz que a su vez es socio de esa sociedad fue aprobado por todos los grupos políticos por lo tanto satisfacción e insisto deseamos que pronto se firme que dejemos de hablar de la renovación del Gran Premio y que lo que lancemos ya todos sean propuestas para mejorar el funcionamiento diario de esas instalaciones Bueno la portavoz del Partido de Aragones se ha extendido un minuto más pero era por esa moción un minuto María Emilian para valorar la moción de Ciudadanos Bueno nosotros desde Ganar Alcañiz igual que hicimos cuando el Partido de Aragones presentó la moción en el Ayuntamiento y como lo hicimos en la comarca del Bajo Aragón cuando la presenté el PP hemos apoyado la moción y porque estamos a favor de Motor Larni y de que se haga la MotoGP ahora bien seguimos diciendo lo mismo que dije el otro día aquí cuando hablábamos de este tema que tiene que haber transparencia y que las negociaciones con Dorna deben ser en las mejores condiciones posibles pero con transparencia tampoco estamos de acuerdo que se pague la deuda de MotoGP con el dinero del FITE y para eso el gobierno de Aragón debería hacer en el presupuesto ordinario ponerlo en el presupuesto ordinario Bueno nos quedan cinco minutos para terminar este programa mejorar la ribera del río fue otra moción que ayer se llevó al pleno municipal por parte de Ganar Alcañiz María Sí bueno la ribera es una de las de otra de las cosas que nos preocupa a este grupo porque consideramos que en el ayuntamiento el medio ambiente como decíamos ayer en el pleno parece que se queda a mitad a medio creemos que tiene un gran valor ecológico medioambiental y patrimonial y por lo tanto que hay unas zonas en la ribera que tienen que arreglarse aunque no lleguen las ayudas de fuera y haciendo pequeñas actuaciones desde el ayuntamiento conseguir que bueno que todos esos sitios que hay peligro a que a que se caiga alguien sitios sin señalizar pequeñas actuaciones que instar al ayuntamiento a que se arregle la ribera Nacho Carbo como está este asunto me consta que se ha solicitado una subvención se han solicitado varias subvenciones pero lo único que se ha podido actuar fue hace varios meses con la CHE y luego durante los últimos semanas con Escuela Taller y si que hubo también un primer digamos golpe de efecto con brigada para limpiar determinadas zonas de rastrojos estamos hablando de muchos miles de metros de ribera que se hizo hace muchos años con fondos europeos no es una obra cualquiera no es una actuación cualquiera en un espacio como el parque que tenemos debajo de mi casa o sea de igual casa de alguno de 100 metros cuadrados son muchísimos metros son muchísimos dineros los que valdría aquello dejarlo totalmente adecuado mi opinión es que por supuesto a todo lo que podamos llegar con los medios propios del ayuntamiento pues intentemos adecuarlo pero desde luego el ayuntamiento no puede no puede por si solo adecuar las riberas tal cual las conocíamos antes quizás habría que darle una vuelta de tuerca es una zona inundable es una zona que no podemos tenerla como digamos como el patio de mi casa debe ser una zona más y entiéndame bien más asilvestrada por llamarlo de alguna manera habrá que adecuar bien los accesos los caminos y determinados accesos por supuesto en las mejores condiciones pero yo creo que que no no se puede tener aquello como como a lo mejor se tuvo en los primeros años habrá que conseguir ayudas para que vuelva a estar en la mejor situación pero no como si fuera un parque cualquiera porque estamos hablando de zona inundable estamos hablando de muchos metros que de parque que cuando viene una riada tan fuerte como como esta y no es la primera en los últimos 20 años llevamos varias pues lo que ocurre es que luego supone un trastorno para el ayuntamiento increíble y más aún todavía en años en los que las arcas municipales no están alegres la escuela taller sigue trabajando ahí y desde el área de medio ambiente por la parte que me toca vamos a intentar trabajar para que esas pequeñas cosas como bien dice la señora Emilian que podamos alcanzar pues se alcancen y se actúen pero insisto en que tenemos que comprender que son muchísimo muchísimo metro muchísimo espacio de parque que cuesta mucho una vez hay un desastre tan gordo como el que hubo el año pasado volverlo a dejar también como estaba antes de la riada nos queda minuto y medio debe ser muy breve pero unas últimas palabras como conclusión para terminar José María Andreu muy brevemente en general de los asuntos llevados al pleno municipal yo por hablar de la riera que se está hablando del entorno del río es decir que todos los grupos municipales yo creo que desde comienzos de la legislatura estamos preguntando y pidiendo en todas las comisiones que podemos incluso en alguna otra que no es de medio ambiente que se arregle la ribera y sí que se arregló un trocito pequeño que fue casualmente antes de las elecciones pero desde luego lo que sí que nos gustaría es pedirle al equipo de gobierno que arregle lo que está debajo del molino harinero porque son traviesas que hay un peligro tremendo hay unos agujeros ahí tremendos que la gente no puede pasar y corre bastante peligro así que nos gustaría que lo arreglese Ana Belén María Miriam y Joaquín Galindo Sí, el partido de Aragones habló principalmente ayer sobre el río habló de la seguridad de las personas y de los animales son muchísimas las personas que paseamos unos con animales otros sin animales y hay zonas verdaderamente peligrosas hemos tenido últimamente algún accidente sin tener que lamentar daños pero en cualquier caso la seguridad de las personas está por encima del resto María Miriam y Joaquín Galindo muy breve Nada, que la conclusión del pleno de ayer pues todo lo que sacamos por unanimidad que muy bien Joaquín Pues yo efectivamente manifestar que tanto José Antonio realmente como José María Andreu como Ana Belén Andreu yo que estoy en todas las comisiones ratificar que efectivamente todas estas cuestiones que iban en esta moción se dicen en muchísimas comisiones y solicitar al equipo de gobierno que los acuerdos de pleno se cumplan Nos quedamos sin tiempo llegamos a las 8 gracias a todos por la compañía